Por años, Listos California ha estado guiando a los californianos durante desastres naturales como temblores e incendios. Ahora se unen a la batalla contra el coronavirus. Maribel López nos amplía. Ciertamente 20 años guiando a los californianos en la respuesta a una emergencia. Su misión esta vez, el coronavirus. Nos enlazamos vía Skype con Laura Cortés de Listos Ready California. Adelante, hablemos de esa nueva misión. Sí, la campaña de Listos California forma parte del compromiso del gobernador Gavin Newsom y de los legisladores para ayudar a todos los californianos a estar preparados en casas de desastre. En este momento queremos compartir consejos en español sobre cómo nuestra comunidad latina puede mantenerse saludable, cuidarse de no enfermarse, cómo cuidar a un enfermo en caso de que ya tengamos a alguien diagnosticado en casa y cómo salir adelante de esta situación que estamos viviendo. Y qué bueno que mencionas a nuestra comunidad y por supuesto el idioma español, uno de los más vulnerables aquí, justo nuestra comunidad en el estado de California. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo hacerles entender que los recursos están listos para llegar a sus manos? Así es, nosotros lo vamos a hacer a través de llamadas telefónicas. Vamos a estar llamando a toda la comunidad en el condado de San Bernardino para darle más información en español de dónde hay recursos a los que pueden acudir sin importar el estatus migratorio, de cómo acceder a esos recursos y de cómo cuidarse. Es muy importante recordarles, por favor, que en este momento tenemos que quedarnos en casa y salir solamente si es para cosas necesarias, como comprar el mandado, ir a citas médicas y tratar de evitar lo más posible salir a cosas que no sean indispensables. Y más aún, informarnos, tomar ventaja de todos los recursos que ponen en nuestras manos. Laura Cortés, de Listos Red y California, gracias por acompañarnos vía Skype. Yo soy Maribel López para Edición Digital Cali.